Menores y el hombre mayor heridos en el accidente de tráfico cerca de Castuera, Badajoz, siguen ingresados en el hospital. Según el último parte médico, los tres evolucionan bien de las diversas contusiones, pero permanecerán en el centro al menos 24 horas más. Hoy sigue el luto en Monterrubio, el pueblo de los cinco chicos fallecidos, mientras la Guardia Civil continúa con la investigación de lo ocurrido. Calles prácticamente vacías y crespones negros en Monterrubio, sus vecinos siguen intentando asimilar lo sucedido. Esto es muy malo, esto ha sido una cosa muy... esto es... vamos, esto no se ha visto nunca aquí. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es una pena. Una pena muy grande, muy grande. La Guardia Civil de Tráfico volverá esta tarde al lugar del accidente para seguir investigando qué pasó. Si la máquina retroexcavadora se saltó un stop o hizo un giro improcedente cuando el minibus la estaba adelantando. El conductor de la retroexcavadora, que dio positivo en drogas en la prueba de saliva, sigue ingresado en prisión preventiva. Fuentes de la investigación destacan su pasado de infracciones de tráfico. Según esas mismas fuentes, la mayoría de sanciones que acumulaba eran por exceso de velocidad y por circular sin cinturón de seguridad. Al parecer, también tenía multas por ir con su vehículo agrícola sin las luces reglamentarias. En una ocasión, aseguran, llegó a perder casi todos los puntos del carné, pero esta sería la primera vez que hubiera dado positivo en drogas. El test de saliva se está contrastando en el Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela. Está previsto que esta semana se conozca el resultado definitivo.